¡Hombre! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Pues de puta madre, ¿cómo vamos a estar? Y nada, chavales, bienvenidos de vuelta a Black Ostrés, bienvenidos esta vez a un gameplay que vamos a jugar con la XR2, este arma que, bueno, me han comentado por ahí que es un arma que está bastante cheta, está bastante chetada, que la usa un montón de gente, pero es un arma que no se me da muy bien del todo, o sea, es un arma que, bueno, a cortas distancias es un poco, ¿cómo te lo diría? Un poco chusta, porque si no das la primera ráfaga, no matas, vamos, ni flipando, o sea, haces prup, prup y dices, ¡hasta luego, Lucas! Como una de las primeras ráfagas, mueres casi seguro, o sea, casi seguro que mueres, y más si te pilla con una corta, porque sale muy lenta la segunda ráfaga. Así que nada, chavales, vamos a coger la XR2, vamos a ver qué tal se nos da, esperemos que no se note bien la partida. Voy a jugar con un par de colegas, voy a ponerme a grabar ahora mismo, los voy a mutear como siempre, porque es que, ¿por qué mutea a los colegas? Porque, bueno, quiero grabar el gameplay solo básicamente y los muteo porque no tengo tiempo de grabar durante toda la semana y lo que voy jugando en tres semanas, lo poco que juego, lo grabo por si sale algo, o sea, pongo la cámara y empiezo a grabar en 2.0 para ver si sale algo. Así, mato dos pájaros de un tiro, juego con los colegas y aparte, pues, grabo. Aunque no esté hablando con ellos, los tengo allí en la partida y, bueno, pues, más o menos, pues, más o menos los estoy con ellos. No es otra cosa. Así que nada, chavales, espero que os guste la partida, que os lo paséis bien. Así que vamos a coger la XR2, vamos a coger nuestros cascos, nos los ponemos y ¡vamos a ello! Y, bueno, chicos, ya estamos aquí en la partida, ya estamos empuñando la XR2, la llevo con desenfundado y con gran calibre, que siempre me equivoco con las palabras blindadas, ¿eh, Rafa? Y, nada, estamos empuñando este pedazo de arma. Madre mía, es que si no dan la primera ráfaga o el tío es muy malo o te mata seguro, o sea, eso es así. Madre mía, hacemos todas las chapitas, somos ahí carroñeros a saco. Es que acabo de decir, acabo de decir, que en cortas distancias es malo y me meto aquí. Dios, que es increíble, o sea, vamos a coger esta chapa. Madre mía, wow, V, súper rápido, ¿eh? Hay un tío aquí a la derecha. ¡Hala, mira! El compañero Joder, es que no sé por qué lo ha puesto en otro equipo. No sé, no entiendo el por qué, pero bueno, tengo uno en la espalda. Ah, miramos a V. Vale, vale, nuestro compañero Don Raju y nuestro Nemesis, el Nemesis del canal. Ya sabéis, lo del uno contra uno. ¡Epa! Madre mía, por mirar a la cámara. ¿De qué me matan por mirar a la cámara? Me cago en la leche, siempre me pasan este tipo de cosas, tío. Vale, vamos a ir por aquí. Quiero coger esa chapa porque si cojo la chapa me pongo a nada, a ciento y pocos puntos. Vale, 125 puntos para el hater. Vale, tenemos ahí una víctima. Vamos, va muy lento. Perfecto, compañero, así de lento. ¡Te quiero toda la partida! Vale, tenemos el espectro. Vale, viene gente porque los estoy escuchando. ¿Lo mata? ¿Lo mata? ¿Me mata a mí? ¡Uf! Menú mal que no me hace daño el HTX de a mí, ¿eh? Porque si me hace daño me jode toda la partida, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Vamos la chapa y tenemos el hater! ¡Madre mía! No sé por qué, pero en este mapa, este mapa se me da bastante bien. O sea, no sé por qué, porque siempre que saco gameplays guapos es en este mapa, tío. Se me da guay, se me da guay. Vale, compañero escudero que me ha dejado... ¡Buf! Bah, es que estaba tocaísimo ya. Estaba muy tocado, muy tocado. Pero bueno, chavales, vamos a continuar. ¡Madre mía, la partida! O sea, estoy reventando bastante. Y encima al principio, que eso es lo que mola, reventarte desde el principio. Venga, vamos. Venga, va, 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 va. ¡Go, go, go! Vamos a reventar, chaval. Madre mía, este arma va increíble. O sea, no se va nada. Y aunque sea de ráfagas, es automática. Porque las ráfagas son automáticas, básicamente. ¡Madre mía, de qué me mata cegao! ¿De qué me mata cegao, chaval? ¡Uh! Aquí me he venido arriba. Me he venido arriba completamente. O sea, me he venido arriba muy completamente. Vale, chavales, vamos bien en la partida. Vamos ganando ahora mismo. 30-24. Voy a meterme por el tren, ¿no? Que le voy a dar la vuelta. Porque lo he visto. Vale, chapita. Vamos aquí al enemigo. Compañero. Madre mía, menos mal el escudero. Menos mal que lo he matado, tío. Vale, tenemos guadaña. Me voy a meter aquí arriba. Y voy a aprovechar la guadaña desde aquí, desde la ventana. O sea, vamos a intentar a ver si podemos matar gente desde aquí, desde la ventana. Ahora es cuando no asoma nadie, ¿sabes? Ahora es cuando... ¡Madre mía! El pavo ese, la piña que se acaba de comer. Y el escupitajo que acabo de dar, que casi me cargó la pantalla, ¿eh? Con la saliva. Vale, ahora no viene nadie, ¿no? Ahora es un... Es del plan... ¡Hombre! Escudero. ¿Qué pasa? Saluda a la cámara. Di... Di... ¡Hola! Vale, no viene nadie. A ver, perfecto. Mira, segunda baja. Perfecto. Vamos a coger su chapa. Vale, 250 puntos y tenemos otro... No sé si UAV. Creo que sí, que es UAV. O no. No sé. La última bala en la cara, chaval. ¡Guau! 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 Madre mía, me lo hago. Perfecto. Perfecto. 25 punticos y tenemos UAV, creo. Vale, compañero muere. Compañero. Vale. Bueno, a mí no me lo he sacado, el UAV. Vamos a intentar enlazar las rachas otra vez. Vamos a intentar llegar a hater otra vez. Porque eso sería un reventón bastante bestia. Si llegamos a hater... Aparte de ayudar a nosotros, ayudamos a nuestro equipo. Que eso está de puta madre, porque... Madre mía, no se han enterado de que le he saltado por encima. Vale. Compañero. Vale, tú también mueres. Uff. Era imposible escapar de ahí. Era imposible. Pues es lo que yo os iba diciendo. O sea, el hater, tanto ayudarte a ti y ayuda a tus compañeros. Y eso está de puta madre, porque así la partida sale más amena. Bueno, más amena. Sino que es más fácil que tus compañeros hagan algo si quieren morir este. Es que es lo que os digo. Si le das en la cabeza con el gran calibre, mata de una ráfaga. Vale. Me acaba de marquinar una chapa. Pero si no le das en la cabeza, olvídate, porque lo vas a matar de dos ráfagas. Y como no le des la primera, estás muerto. Vale. ¿Veis? Es lo que os digo. Una ráfaga de hombros para arriba está muerto. ¡Oh! ¡Oh! Madre mía. Escudero como me ha dejado. Me ha dejado como el Tumatic. Como dice él. El Tumatic es una serie catalana. Compañero, escudero. Que como bien, ya con todo el rencor. Es una serie catalana que es un tomate. Vámonos de aquí, chaval. Vámonos de aquí que me queda nada para la racha. Venga. Va. Paro tres de bajitas más. Rajo, tío. No te puedes salvar. Madre mía. Madre mía el Oscar. Se ha echado el rajo y a mí me ha estado a punto de hacer. Pero, tío. Madre mía ese ahí. Escudero. Vale. Le estoy haciendo todo el lío a esto. Perfecto. Capita. Vale. 160 puntos. No tienen armas, tío. Me estoy llegando sin balas. Vale. Esta KN. Perfecto. 17 balas. Pues bien. ¿Sabes qué te digo? Que me la voy a jugar con 17 balas. ¿Vosotros que hay que llegar a la racha con 17 balas? Vamos a intentarlo. Venga. Vamos a jugar un poco segurico. No ir a lo loco. Vale. Con 17 balas llegaremos, tío. O sea. Es una pregunta que me hago todas las mañanas. Vale. Aquí hay uno. ¡Hombre, escudero! ¿Qué tal? No, no. Seis balas. Y me la sigo jugando. Tenía la razón de rajo ahí. Pero me la quiero jugar. Seis balas. Seis balitas. Vamos, 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 vamos. ¡Hombre! Tú eres el indicado. Vale. Perfecto. Ya tenemos todas las rachas. Madre mía. A pipa. A pipa. Venga, 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 pipa. Está ahí a la derecha. ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¿Despiadado o inesorable ha puesto? ¿Despiadado, no? Creo. Sí, despiadado. Venga, vamos con la guadaña. Nos ponemos aquí en esta ventana que está bastante cheta para ir con la guadaña. Perfecto. El tío no quiere morir. Últimamente, no sé por qué, pero tiene menos daño la guadaña. O me parece así. Porque hay muchas veces que me matan, tío. O sea, me matan de una manera más extraña. A lo mejor me meto cuatro balas en el pecho y no lo mato. También hay que contar que llevo unos días que no me sale una mierda. Vale, tenemos UAB otra vez y estoy sin balas. Compañero, a ver si me das un arma. Vale, perfecto. Venga, pues la faro mismo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf, uf, uf, uf! Sube, 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 por favor. Vale, perfecto. Vale, víctimas. Víctimas por algún sitio. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, perfecto. 175 puntos y tenemos otro espectro, ¿eh, chavales? Vamos, que esto no es moco de pavo. Otro spray. Perfecto. Venga, tenemos otro espectro. Este no lo he visto, tío. Menos mal que el Don Rahu me ha sabido cubrir el culo. Ahora le viene uno. Vamos a hacerle spray. ¡Perfecto! Y tenemos otro hater. Madre mía, es que no lo podemos tirar, claro. El espectro sí porque se estaba a punto de acabar, pero el hater no nos ha dejado tirarlo. Porque ya hay uno. Ya tenemos otro. ¡Cuidado! Madre mía, si es que me voy de un arma de ráfagas y me cojo otra, tío. Como un tocto, ¿eh? Vale, vamos a intentar aprovechar el hater. A ver. Compañero, gracias por estar AFK. O no sé qué estaba haciendo ahí, pero me ha llevado navaja. Vale, venga. Hater, que ya se ha ido el que tenía. Vamos a continuar. Viene uno por la derecha. Última baja. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! Madre mía, chavales. Vaya partida. O sea, me he podido hinchar bastante. O sea, yo creo que me he hinchado bastante. Porque he tirado dos espectros, creo. O tres espectros. Y dos haters. La verdad es que, bueno, me he podido hinchar bastante. Ha sido una partida bastante curiosa. Me he quedado sin palas en la XR2. Y bueno, yo creo que me he hinchado, ¿eh? A ver cuánta puntuación. A ver. Vamos. Vamos. 5.665, compañero. Vamos a hacerle un bailecito ahí, fresco. ¡Oh! Ahora ves que hay Don Raju. Mira. Hoy sincronizado. ¿Qué te parece, Don Raju? 435, chavales. Madre mía, vaya partida. Increíble. Increíble. Bueno, tengo que decir que llevo tres o cuatro días que no me sale una mierda. Pero bueno, esta partida está bastante guay para subirla. Y quiero ver las chapas. Las chapas que he conseguido. A ver. Creo que me he sacado un... Que me he sacado un inesorable, ¿no? A ver. Madre mía, esto tarda un cojón y medio en cargar. El compañero. Compañero. A ver. Las medallas. Vamos a verlas. ¿Qué? Se ha quedado como pillado esto. Vale, ahora, ahora funciona. Vale, medallas. Implacable. Implacable. Madre mía, implacable. Pues nada, chavales. Aquí lo tenéis, el implacable con la XR2. De verdad que ha sido una gran partida. Y nada, chavales. Like y favoritos agradecen un montón. Suscríbete si no lo estás. Porque te lo vas a pasar genial con este tipo de vídeos. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao. Chao. Adiós.